Los fines de semana, mientras los compañeros de Kun Haiko juegan al fútbol o salen de fiesta, él se dirige al molino. Este joven de 16 años está aprendiendo el oficio de molinero con Henk Demut, en un molino de 130 años de antigüedad en Dongen, cerca de la frontera con Bélgica. Kun está habituado a esta rutina. Para empezar, iza la bandera, una señal de que el molinero llegó. Después, lubrica el eje de cuchillas con manteca de cerdo, tal y como se hacía antiguamente. Y finalmente, recubre las aspas con el velamen. A mis amigos les parece genial todo esto, aunque no lo entienden y cuando se lo explico, se aburren rápidamente. Aburrido o no, los molinos son todo un símbolo en los Países Bajos. El país cuenta con unos mil y casi todos siguen girando. Y no solo lo hacen para los turistas. Aún se utilizan para moler grano, poner en funcionamiento los aserraderos o bombear agua. Pero faltan los nuevos molineros como Kun, se queja el molinero Demut, de 70 años de edad. Hoy día, muchos jubilados se dedican a ello en su tiempo libre. Los molinos aún están en funcionamiento, pero en 10, 15 o 20 años podríamos llegar a tener un auténtico problema. Y es que muchos holandeses ven los molinos como un elemento meramente decorativo. La harina se compra en el supermercado. No sabíamos que también se podía comprar harina en el molino. Es más cómodo en el supermercado, pero tal vez sabe mejor la del molino. Para Lind Lagerwerf no hay duda. Ya sea centeno, trigo o esbelta, su molino en la ciudad de Oesterbik abastece las panaderías de los alrededores. Cuando la harina alcanza una consistencia suave y arenosa, entonces podemos saber con bastante certeza que la calidad es buena. Obviamente los turistas también pueden disfrutar de la artesanía tradicional. Expresamente para ello han venido estos turistas españoles. Hemos venido hasta aquí porque Holanda es famosa por sus molinos. Los molinos seguramente se quedarán donde están. Lo que no se sabe es si seguirán abasteciendo a las panaderías con harina en el futuro y si habrá más jóvenes como Kun Haikop dispuestos a seguir la tradición.